Hay gran luto en el mundo del fútbol. En las últimas horas se ha conocido la muerte del futbolista José Antonio Reyes, o como muchos lo conocían, la Perla Reyes. El futbolista de 35 años falleció el sábado en un accidente de tránsito, según ha informado el Sevilla Fútbol Club en su cuenta de Twitter. El suceso ha ocurrido a las 11.40 hora local, en la vía A-376 de la capital andaluza, al salirse de la calzada e incendiarse el vehículo en el que viajaba. Reyes llegaba a su ciudad natal después de entrenar en el equipo en el que actualmente milita, el Extremadura. Al no haber sido convocado para jugar contra el Cádiz, Reyes regresaba a la casa. El jugador iba acompañado de su primo Jonathan Reyes, que también ha perdido la vida, y Juan Manuel Calderón, que ha sido hospitalizado de extrema gravedad, según ha informado el Club Andaluz. En la carretera donde se ha producido el accidente, se encuentra la ciudad deportiva de El Sevilla, donde Reyes se formó como jugador y posteriormente triunfó en el primer equipo. Debemos recordar que el jugador sevillano militó también en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, Español y Córdoba, entre otros conjuntos en la Liga Española. Con la selección de su país, debutó en 2003 y disputó el Mundial de 2006. En su palmarés figura una liga con el Real Madrid, una Premier y una FA Cup con el Arsenal, y una Copa con el Benfica. En todos los clubes por lo que pasó, anotó un total de 94 goles. En su club de toda la vida, el Sevilla, pasó dos etapas, la primera en la temporada 99-2000 y la temporada 2003-2004, y la segunda, la temporada 2011-2012 a la 2015-2016. Es el futbolista que había ganado más torneos de la Liga en Europa en toda la historia del fútbol. Se ha adelantado en el camino José Antonio Reyes, la Perla Reyes. Paz en su tumba. No olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal.